Satanás va a provocar que tú dejes de adorar a Dios para que tú adores una estatua. Satanás va a buscar la forma de que tú te detengas. Satanás va a buscar la forma de que tú no adores al Rey de Reyes. Había una multitud que estaban tirados todos en el suelo adorando a esta estatua por un llamado y una ley que hubo del mundo. Damos la gracia a nuestro hermano Robert que no ha permitido estar aquí para así traer la palabra de Dios. Yo quiero estar leyendo la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, verso 10, la cual estaré leyendo, la cual se lee en el nombre de los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice tú, oh Rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del alpa, del salterio, de la zamboya y de todo instrumento de música, se postre y adoraré, adoraré a este estatua de oro y el que no se postre y adore esa será echado dentro de un horno de fuego. Témosle gracias a Dios por su palabra. Gracias al Señor por esa escritura tan hermosa, tan bella y tan preciosa que hoy Dios tiene para nosotros. Así que hermano que no escucha, oyente que no están viendo a través de las redes sociales de esta plataforma, quiero hablarle con el tema que nadie prohíba adorar a Dios, que nadie te prohíba adorar a Dios. ¿Por qué quiero hablarte en esta hora de que nadie te prohíba adorar a Dios? Cuando vemos que leemos aquí, dice la palabra del Señor, que este rey inmediatamente puso un edito para que la persona pudieran adorar una estatua que este rey fue plantado. Reconocemos hermano que la vida diaria el enemigo va a buscar la forma de que tú no adores al que te creó, de que tú no adores al que hizo los mares, de que tú no adores al que creó la naturaleza. La cuestión es que como tú eres un adorador, Satanás va a provocar que tú dejes de adorar a Dios para que tú adores una estatua. Quizás muchos dirán en su casa, en el lugar donde estés, de donde no están viendo y quizás se estén preguntando, pero ¿cómo así? ¿Cómo alguien me va a permitir que yo no adore? Te quiero decir algo, el enemigo se levanta contra las personas que adoran a Dios día y de noche. El enemigo se levanta, aquellas personas que ayunan, aquellas personas que oran, aquellas personas que leen la Biblia. Satanás va a buscar la forma de que tú te detengas. Satanás va a buscar la forma de que tú no adores al rey de reyes. Yo quiero decirte en esta hora que nadie te detenga tu adoración, que nadie detenga la alabanza. Porque te voy a decir algo, Satanás estaba en el cielo y él sabe toda la categoría, lo que provoca la adoración. Y por eso, como Dios te creó y tú eres parte del cielo, por eso Satanás va a buscar que tú calles, que tú cierres la boca. Por eso este rey dijo, no, 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 tenemos que provocar algo. Como yo soy rey aquí en la tierra, vamos a hacer una estatua que todo el mundo adore. Y como a la gente, hermano, le gusta la música, ¿sabe qué hizo el diablo que el Señor lo reprenda? Creó toda clase de instrumentos y dijo, no, no, vamos a hacer algo. Vamos que todo instrumento, si a la gente le gusta esta música, que escuchen esta música y que adoren esta estatua. Pero hubieron tres jóvenes que marcaron la diferencia. Yo digo algo, que quizá estos tres jóvenes, había una multitud que estaban tirados todos en el suelo adorando esta estatua por un llamado y una ley que hubo del mundo. Pero estos tres jóvenes dijeron, no, 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 yo no voy a postrarme delante de esa estatua. Pero hay algo que yo quiero decirte a ti, que mientras yo leía, yo decía, pero espérate, dentro de las cosas espirituales hay gente que son chimosos. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Satanás tenía su principado chimoso, inmediatamente ellos corrieron donde el rey. Y dijeron, rey, hay tres jóvenes que tú plantaste en la casa del gobierno y esta gente están haciendo que tu ley no se cumpla. Y el rey, me imagino que miró así, dijo, ¿cómo así? Hay tres jóvenes que se llaman Sadra, Mesaya y Abenego, que tienen buenas posiciones, pero ellos no están adorando la estatua tuya. Y estos jóvenes, al ver que no estaban adorando, esos chimosos se embalaron y dijeron, rey, recuérdate que hay un edicto, que el que no adora esa estatua hay que lanzarlo. Pero como ellos vieron que no estaban adorando inmediatamente, el rey dijo, tráelo, porque yo tengo que hablar con esa gente a ver si es cierto. Cuando ellos vienen delante del rey, el rey le pregunta y le dice, ¿verdad Sadra, Mesaya y Abenego, que ustedes no quieren arrodillarse bajo la estatua que yo hice de oro con tanto sacrificio? Y ellos dicen, rey, este asunto a ti no hay que contestártelo. En poca palabra, él está diciendo, rey, usted sabe que desde que usted nos plantó aquí en el palacio, usted sabe a qué Dios yo adoro. Rey, usted sabe que al Dios que yo adoro, resucitó al tercer día. Rey, usted sabe que al que yo adoro, levanta muertos. Rey, usted sabe que al que yo adoro, él es que trae sanidad. Rey, tú sabes que al que yo adoro, cuando no hay alimento en la casa, él es que suple. Entonces yo no tengo que contestarte este asunto. Pero el rey, como le contestaron una respuesta correcta, ¿sabe qué dijo el rey? Dijo a los guardaespaldas, agarren a esos tres jóvenes y tírenlo allá. ¿Sabe qué va a hacer Satanás? Va a intentar tirarte al horno de fuego para detenerte. Pero yo te voy a decir algo, aunque te tiren en el horno de fuego, no te detengas. No retrocedas, porque cuando te tiren en el horno de fuego, el rey se va a poner de pie. Y va a decir, pero no fueron tres que tiramos, porque yo estoy viendo cuatro. Y el rey se puso de pie y comenzó a llamar, Sadra, Mesaya, Benego. Ustedes están ahí todavía. Porque él le dijo a los que estaban alrededor, a los que estaban visitando para ver la ley del rey. Le dijo, rey, espérate, espérate, espérate. Ahí adentro hay uno que tiene semejanza del hijo del hombre. Nosotros tiramos cuatro, pero ahí adentro hay un rubio. Ahí adentro hay alguien que tiene llama de fuego. Y dice la palabra que el rey dijo, sáquenlo. Y cuando lo sacaron, dice la palabra que ni a humo olían. A veces Satanás quiere intimidarte. A veces Satanás lo que quiere es que tú retrocedas. Satanás lo que quiere es que tú dejes de adorar. Satanás lo que anda provocando, que si tú tenés el trabajo, que no adores. Pero hay momentos, hermanos, no es que somos fanáticos de prender y de hablar lengua. Y de va, 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 no, no es eso. Pero hay momentos que en el trabajo el mismo Dios te sacude. Hay momentos que tú estás caminando en la calle y Dios te dice, levanta tu mano porque yo tengo que romper una cadena. Hay momentos que Jehová te dice, necesito meterte a ti en otro nivel de lengua. Porque hay demonios que se van hablando lengua. Hay demonios que se van tú prendido en el espíritu. Pero la gente no quieren adorar a Dios. Cuando usted ve, hermano, una persona que usted lo ve tranquilo en la congregación, que no le importa lo que está aconteciendo. Que no le importa si el maestro está visitando la congregación y se queda tranquilo. Satanás lo tiene mudo. Porque sabe algo, hermano, usted que nos está escuchando a través de esta plataforma. Hay personas que están mudos dentro de la iglesia porque Satanás le cerró la boca. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Hay gente que comenzaron en el espíritu. Y en los últimos tiempos lo estamos viendo que en la carne están terminando. Si usted comienza en el espíritu, no se detenga. Cuando una gente está perdiendo la guerra, es porque está orando menos. Mi pastor dice algo y él dice que hay gente que lo que están es saludando a Dios antes de acostarse. Cuando usted ora dos minutos, tres minutos, usted lo que está diciendo, hola papá, ¿cómo tú estás? A dormir que yo voy. No. En estos últimos tiempos, hermano, hay que orar más. Porque la venida de Cristo está cerca y la gente se le ha olvidado. La gente están corriendo para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y no están entendiendo que Cristo viene. Que estamos pasando una pandemia. Que están pasando diferentes enfermedades en el mundo entero. Que padre contra hijo. Que por aquí, que por allá. Hermano, la palabra de Dios. No estás anunciando que el rey de reyes viene cerca. Y se están plantando leyes en diferentes países. Donde no se quiere que la iglesia de Cristo adore. Donde no se quiere que la iglesia de Cristo dé culto. Y usted dirá, ¿cómo así, varón? Sí, cuando usted ve que muchos presidentes internacionales prohíben que la iglesia de Cristo dé su culto. Que adore. Es porque quieren detener tu alabanza. Pero tú no puedes detenerte de adorar. Hay gente, hermano. Que en la pandemia, cuando el presidente o los presidentes internacionales comenzaron a poner cuarentena. Hubieron hermanos que se descarriaron en la misma casa. Y el culto usted no lo va a hacer en la casa. Usted tiene que hacer su culto, devocionar en su casa. Usted tiene que hacer un culto familiar. Que cuando usted llegue a la iglesia, lo que usted va a adorar junto con los hermanos. Pero si a usted le ponen una ley, el gobierno dice hoy. Y dice hoy, vamos a poner que un año la iglesia evangélica no va a dar culto. Usted no va a adorar a Dios. Usted va a dejar de cantarle himno cuando usted esté fregando. Usted va a dejar de cantarle la alabanza a él cuando esté en el trabajo. No puede detenerse. No deje que el rey, aunque él arme una estatua al lado de ti. Porque Satanás está armando una estatua del lado de mucha gente y están dejando de adorar. Y hay un tema que está muy caliente que podemos decir. La gente está pasando más tiempo en el chat que en Dios. Y ya usted sabe eso, hermano. Pero debemos de motivarnos de buscar a Dios. Las gentes espirituales se están dando cuenta que Cristo viene a buscar una iglesia. La gente se están dando cuenta que ya Cristo viene ahí. Hermano, es necesario que nos levantemos. Yo te voy a dar este consejo ahora. Para que así, gloria a Dios, tú entiendas que tienes que levantarte. Llegó el tiempo de que tú comiences a orar. Llegó el tiempo si tú no estás ayudando, ayuna. Si tú no estás haciendo silicio, por favor, comienza a hacerlo. Porque Dios tiene un propósito contigo. Con la juventud, con la dama, con los caballeros, con los niños y con la humanidad. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra. Porque hasta aquí Dios me ha ayudado. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración por todos aquellos que están viendo, gloria a Dios, este programa. Gloria a Dios por este canal. Que siguen, gloria a Dios, este canal. Vamos a orar por todos los que están ahí, que necesitan sanidad. Que necesitan un milagro. Que necesitan que el corazón sea libre. Jehová, mira, Señor, en esta hora yo te presento. Dios mío, Padre, todos los que están viendo este programa. Dios mío, yo te pido en esta hora, Jehová, Padre amado, que tú los toques. Mira aquellos, Señor, que están en su casa. Que están llorando, Señor, por sanidad. Mira aquellos jóvenes, Dios mío, Padre. Que están clamando y están diciendo, Dios, yo necesito que me saques. Dios mío, Padre amado, de esta dificultad. Dale fuerza, Señor, para que en el proceso sigan hacia adelante, Jehová. Mira, Señor, las embarazadas que están ahí también. Para que reciban sanidad. Para que reciban fuerza, Jehová, Dios del cielo. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.